Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia Hoy os traigo un vídeo donde os quería presentar una piedra de afilado que la verdad es que yo no la he visto mucho en internet por los canales de nuestra temática Es una piedra a pedradas meigas Sabéis que a pedradas meigas tiene, ahora me parece que son tres piedras para son de sobremesa podríamos llamarla así, de diferentes granos donde podemos ir afilando nuestros cuchillos pero también tiene otros sistemas, tiene chairas y tiene una piedra afilar que ya digo que no he visto mucho por la comunidad que se trata de una piedra pequeñita para llevar al monte Viene en esta bolsita que estáis viendo aquí Y la piedra pues esta que estáis viendo aquí Tiene dos granos, como veis Y es una piedra que básicamente es para llevar al monte que a mí me ha funcionado Tengo esta que está nueva y tengo otra que es la que suelo llevar que está más usada Y me ha dado muy buenos resultados Me ha dado muy buenos resultados en los cuchillos que deberíamos de llevar a lo que es al monte Sabéis que yo no soy muy partidario de llevar aceros muy duros al monte porque sobre todo lo que son los cazadores Los cazadores que despiezan animales en el monte Saben que a la hora de despiezar un animal El toque con los huesos, con los tendones suele desafilar mucho lo que son los cuchillos Sea el acero que sea Un super acero por ejemplo como es el Elmax Si es una pieza grande Cuando termines de despiezarla la tienes que volver a afilar Y claro, el problema que hay es que si no lo traes afilado de casa Por ejemplo un cuchillo de Elmax Que viene ya en condiciones para andar despiezando el animal Si no le das el mantenimiento o le tienes que dar ese cuchillo Pues igual te puedes encontrar que a mitad de despiezar el animal El cuchillo ya no corta como tiene que cortar Seguirá cortando naturalmente Pero ya no corta como tiene que cortar Y ya no puedes despiezar el animal de una manera correcta Ya saldría así un poquito más chapucero Sabéis que los carniceros siempre están afilando su cuchillo Siempre tienen una chaira Y al final del día Pues también le dan un repaso O le deberían de dar un repaso a su cuchillo Para tenerlos en condiciones a la hora de cortar carne Y los aceros de estos cuchillos de carnicero No vais a encontrar ningún cuchillo de carnicero Que tenga acero Elmax Y es lógico ¿Por qué es lógico? Porque todo esto desgasta Y un carnicero no se puede pasar Mucho tiempo afilando un cuchillo Es una tontería Porque le retrasa el negocio Y los aceros que suelen usar Son el 440 El 440C 440C La serie 420 Suele ser 420HC Seguramente muchos de ellos Con diferentes tratamientos térmicos En realidad sabéis que el tratamiento térmico De un cuchillo Se habla mucho de aceros A muchos se les llena la boca De hablar de aceros Pero muy poquitos Hablan de lo que es el tratamiento térmico Un cuchillo Pues puedes tener un superacero Con un tratamiento térmico de mierda Y ese cuchillo se está desafilando seguido Muchas veces se critican aceros Porque está al acero Pero lo que no se critica Es el tratamiento térmico Yo pensaría más en que Si un cuchillo se te está desafilando constantemente Yo no pensaría más que sea un 420HC Yo pensaría más bien Que tratamiento térmico le han dado a ese cuchillo Si es el idóneo Porque ya os digo yo Que Victorinós utiliza 420HC Y sus tratamientos térmicos son muy buenos Bueno, que me estoy liando Os estaba hablando de esta piedrecita Y me he ido por los aceros Pero bueno Esta piedrecita viene muy bien Para lo que son normalmente Los aceros que se fabrican O que se usan en los cuchillos En la cuchillería española Que son los MOBA Sabéis que los MOBA son muy Muy usados Incluso el BOLER El BOLER que es un acero Que normalmente Lo suben a un HRC bastante elevado Ya sabéis que a mí el BOLER Para tampoco para el campo me gusta mucho Porque luego se complica un poquito afilarlo Pero bueno Incluso el BOLER con esta piedra Muchos lleváis las Fine Niven Toda la serie O sea la 3, sea la 4, la que sea Pero la Fine Niven Tiene diamante y tiene corindón Que son unos materiales muy duros En la escala de dureza Está muy arriba El diamante es el de arriba de todo Y el corindón es un poquito más abajo O sea que son materiales muy Muy abrasivos con el acero Si tenéis un acero ELMAX Lo va a dejar muy abrasivo Luego lo tenéis que dar un toquecito Con algo Pero al ser tan duro Ya os digo Bueno pues Para toda esta gente Que los cazadores Sobre todo Que utilizáis los MOBA Los aceros normales Le podríamos llamar Españoles Este tipo de piedrecitas Es un poquito gordita Pero bueno Para llevarla en la mochila Está muy bien Os aconsejo esta piedrecita Que estáis viendo aquí Probarla Es una piedrecita natural Con un poquito de agüita Que la podéis encontrar Por algún lado O la que lleváis A la caltipola O la que incluso La escupís un poco Y ya le Para cuchillos Que están mal Mal Pues no Pero si para ir Dándole ese toquecito De corte bueno Que tienen los cuchillos Que un cuidad Os digo Una herramienta Que son los cuchillos No dejan de ser una herramienta Hay que llevarlos siempre Afilados en condiciones Porque es más peligroso Un cuchillo desafilado Que siempre lo diré Un cuchillo en buenas condiciones Y nada Yo os quería enseñar A presentar esta piedrecita Que ya hablaré más de ella Y haremos algún vídeo Afilando con esta piedrecita Y eso Os quería hablar de esta piedrecita Que os la recomiendo Nada Y nos vemos en otro vídeo Y hasta luego